Sin duda alguna, Fiesta de la Flor es un evento popular, un evento que atrae a mucha gente. Y bueno, ya una vez dentro, la gente también gasta dinero. La mitad de ese dinero se va a la Fundación de Selena, la cual es una caridad. Pero todas las caridades tienen que presentar un informe al Servicio de Rentas Internas, cosa que la Fundación de Selena no ha hecho. En julio, el IRS revocó el Estado Libre de Impuestos de la Fundación. Eso quiere decir que el dinero de las donaciones ahora no es libre de impuestos. Pero también significa que ahora cualquier donación que se haga directamente a la Fundación no será deducible de impuestos. Lo que significa que si usted hace donaciones, no las puede reclamar en sus impuestos. La Fundación de Selena dice que sí paga sus impuestos. Ellos dicen que fueron revocados debido a que su ex contador no sometió el papeleo que debía. Y que ahora ellos están trabajando con un nuevo contador para solucionar el problema. Pero ellos están a punto de recibir una donación grande bajo el acuerdo que tiene con el Buró de Convenciones y Turismo. La presidenta Paulette Klug no quiso decirnos cuánto dinero recibirá la Fundación de las ganancias del evento de este año. Ella dice que la Fundación de Selena se encarga de manejar el dinero que recibe. Y que ese es el negocio de la fundación. Nosotros queremos mucho a la familia Quintanilla y nos encanta trabajar con ellos. Ellos en realidad son una de las personas favoritas que he conocido y que he trabajado en mi vida. En verdad, los quiero mucho. Reportando para Telemundo, Anayeli Ruiz. Gracias. 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 Gracias.